Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García en Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. ¡La centra! ¡Suelo sin otro, es de vuelta! Lo intentó César Alvaro por el travesaño. Despeja todos con las hielas. Esto será saque lateral. Se deja venir con fuerza por la izquierda. ¡Qué buena bola la ha colocado! ¡Pase cruzado! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Es de manos! Bartra la patea hacia una zona segura. ¡Leo! ¡La mete por ahí! Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. ¡Vamos! ¡Vamos! Y va para adelante. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio, ni le permitieron girar. ¡Tira groso! ¡Dispara al alto! Tiene un largo trazo hacia adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Y juegan hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Isco La controla William C La patea hacia adelante Qué buen robo de varón Busca su delantero El árbitro toca el ciclo con opción del final de la primera mitad Nunca se han visto amenazados en la primera mitad Gran trabajo el equipo que no permitió al rival la posesión del balón Ni siquiera quedan ocasiones Almería sale hacia los vestidores con las manos vacías Un partido trabado y apretado Al menos en el marcador Aún con nada para nadie Estamos en el segundo tiempo Almería Juega bien con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad A pesar del marcador convertir las oportunidades será un mundo de diferencia Chumis Chumis El estadio entero sigue esperando que pase algo del encuentro Un 0 a 0 Impumable La juegan con el guardameta Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora Buena carrera por el costado izquierdo Y se ha roto la jugada Este es un ejemplo de una excelente defensa ¡Ojo con esa que puede ser gol! ¡Y va para adelante! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Fekir La ha recuperado Esta va a ser su última, su última oportunidad Comienzan a construir con Le La retrasa al portero Chumis La maneja en largo No es el momento adecuado de tocar el balón en ese sector Hay que presionar, hay que atacar, hay que avanzar Y hacer una jugada antes de que se acabe el tiempo en el reloj ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante Después de... Después de... Después de... Después de... Después de...